Y es que vamos a revisar ahora, pueblo bendito, cómo se está comportando el COVID en las últimas 24 horas, de acuerdo a la información que suministra la Comisión Presidencial que lideriza a la doctora Delcy Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República. Lo ven ustedes en la pantalla informativa de su noticiero popular. Son en total 99 casos que reporta la Comisión Bolívar, está encabezando la lista con 32 casos. María Ángel, nos vamos a ir negrita al detalle, nos vamos al detalle de Bolívar. Vamos a ver, vamos a revisarlo, vamos a tener ya en pantalla, usted manténgase bien informado, siempre a través del noticiero popular de Venezuela, noticialidad. Aquí estamos en todo, papá. Ahí está, Carlos Chinactivo, en la pantalla gigante, la pantalla que informa al pueblo de Venezuela, la pantalla de su noticiero popular. Ahí está, gracias, le grita. Atención, el municipio Angostura del Orinoco, está encabezando la lista con 21 casos, lo ve usted aquí. Claro, aquí estamos, miren todo, en la tecnología, en las redes sociales. Angostura del Orinoco, 21 casos, atención. Luego el municipio Caroní, registra 10 casos, véanlo aquí en detallito. Gracias a mi hermano Alvarado, usted se informa bien con su amigo y su hermano Huay, el pueblo dice, amigo, usted ve la noticia con Huancho, allá en Jacura, en Falcón, se informan con el noticiero popular. El municipio Piar está registrando un caso. Son tres, la información la suministra la Comisión Presidencial, tres de once municipios afectados en todo el gran y poderoso y potente Estado Bolívar. Así que hay que cuidarse, son un total 32 casos. Vamos a volver, Carluchín, tenemos entonces ahora, me vengo para acá, fíjate tú, esto es sencillito, así lo ve el pueblo aquí, en el noticiero popular de Venezuela, vean ustedes, pueblo bendito, aquí estamos en todo, conectadito, en lo que ocurre en todas y cada una de las regiones del país, en Venezuela. Vamos a verlo nuevamente, Carluchín, si quieres ponchalo ahí, está en pantalla completa. Esto está bueno. Dice el Estado Zulia, sigue con 17 casos, el Estado Miranda registra 15 casos, el área metropolitana de Caracas, no hay que cuidarse, Richardcito, 13 casos, Aragua, 4. El Estado portuguesa, 3 casos, el Estado Sucre, Lara, Anzuategui, Amazonas con 2 casos, y los Estados Mérida, Falcón, Varina, Sapure, Canapó, Bocos, que es decir, La Guairá, registran un caso cada uno. De este universo de 99, 44 son mujeres, 55 son hombres, entre ellos hay menores de edad. Así que hay que cuidar, Juancito, a las pequeñitas y los pequeñitos de la casa, Salvarado, a las sobrinitas y los sobrinitos de Tío Oancho, el solidario de la televisión. María Ángel, yo estoy aquí en mi touch y me voy a ver, no hay casos internacionales. Vamos a revisar acá, vamos a ver acá, no hay fallecidos, vamos a ver qué expone la doctora Delcy Rodríguez en su cuenta en la red social Twitter, arroba Delcy Rodríguez, ve, aquí lo tenemos, estamos bien conectaditos. Dice así, el pueblo lea también con el solidario, dice la COVID-19, continúa entre nosotros, es por eso que no podemos relajar las medidas de bioseguridad. Pronto, el semillero de la patria retornará a las aulas de clases, así es, y todos debemos acudir a colocarnos el refuerzo de la vacuna. Con la protección sigamos enfrentando las pandemias. Así que mucha atención, pueblo bendito de Venezuela, a seguirse cuidando. Medida de bioseguridad, mira, vean ustedes, Carluchín, vente conmigo aquí, Carluchito, vente conmigo aquí, mi hermano Carlos Enrique Ríos, trabajando para el pueblo. Mire, yo tengo siempre aquí mi tapa boquita, claro, con el permiso de la audiencia, yo me lo quito para la cobertura, para la transmisión, pero vean ustedes, vamos a mandarse uno para el pueblo, que tenga la manito solidaria, y nos vamos ahí a repartirlo en Sabanagrán, en algún lugar, ahí en Catia. Así que, ah, me vengo, me vengo, negrita, vente por acá, sí, sigan a su amigo y su hermano Juancho, dejamos ahora este touch acá, porque nos corresponde seguir informando al pueblo. Y vaya, y vaya, oiga, es muy importante, vacúnese. La chinita, la rusita, sus básicas, póngase también el refuerzo, y ahora, como dice la vicepresidenta, vienen los niños a la clase, las chiquitas de la casa, los chiquitos de la casa, las sobrinitas y los sobrinitos del tío Juancho, el solidario de la tradición, que Dios me lo bendiga, mis hijos queridos. A ver, María Ángel. ¡Gracias! ¡Gracias!